Soluciones porcentuales volumen volumen. Si recordamos el video de soluciones valoradas que dejaré aquí abajo en la descripción, vimos que las soluciones se conforman de la unión de un soluto, que esta es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, y también requerimos de un solvente, que esta sustancia es la que se encuentra en mayor cantidad. Al igual dijimos que el soluto es la sustancia que se disuelve, mientras que el solvente es la sustancia que va a disolver. Si nosotros conocemos el valor del soluto y del solvente, podremos determinar el porcentaje de soluto en dicha solución. Si hablamos en términos de volumen, tanto el soluto como la solución deben estar expresados en términos de volumen que generalmente son mililitros. La fórmula para saber el porcentaje se muestra a continuación, donde dividimos los mililitros del soluto entre los mililitros de la solución, y esto lo multiplicamos por 100. Pero recordemos que la solución es la suma del soluto y del solvente, por lo tanto la fórmula también puede estar expresada de la siguiente manera. Para que esto quede más claro, haremos un ejemplo. Si queremos preparar una solución de 800 mililitros que contenga 120 mililitros de hexano, la pregunta es, ¿a qué porcentaje estará dicha solución? Primeramente vemos qué datos nos están dando. Tenemos los datos de la solución, que es de 800 mililitros. Y también nos dan los datos del hexano, que en este caso es un compuesto orgánico, que son 120 mililitros. Recordando que el soluto se encuentra en menor cantidad. Si nos fijamos en qué unidades están expresados estos valores, vemos que son en términos de volumen. Por lo tanto el porcentaje será volumen. Y simplemente usamos la fórmula que tiene la solución, que es esta. Posteriormente realizamos la operación y dividimos el soluto, que en este caso son 120 mililitros, entre la solución, que son 800 mililitros. Y esto lo multiplicamos por 100. Vemos que el resultado nos da 15. Que en porcentaje volumen-volumen queda la concentración que está al 15% volumen-volumen. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos, hasta el próximo video.